Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es una lectura larga, es una lectura dramática, y fijaos que en la pasión de Cristo no nos tenemos que fijar tanto en el horror que sufrió su cuerpo. Las espinas, los azotes, las rodillas rotas, las muñecas atravesadas por unos clavos de hierro... Bueno, todo eso efectivamente es un horror, y si lo pudiéramos contemplar de cerca se nos revolverían las entrañas. Pero es que lo realmente importante de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es la razón por la que Él quiso asumir ese dolor. ¿Que ha habido otras personas que han sufrido más que Cristo? Físicamente, hablando, en la historia, sí. Y más tiempo, pues también. Pero, ¿ha habido algún ser humano cuyo dolor haya tenido tanta importancia, tanto valor, haya sido tan precioso a los ojos de Dios como aquel que es el verdaderamente inocente, aquel que es eterno, aquel cuya vida es infinita, porque es el Dios, es el verbo hecho carne? Pues ninguno. Y pues nosotros encontramos en la pasión de Jesús como un abismo, un abismo de amor, un abismo de profundidad, en la que nunca nos cansaremos, cansaremos de meditarla. Cuando a santo Tomás de Aquino, después de terminar sus obras, que sabéis que es de los sabios más grandes de la historia, le preguntan, Tomás, ¿dónde has aprendido todo? Esas cosas tan importantes. Señaló un crucifijo y dijo, lo he aprendido de él, lo he aprendido en su pasión. Y es verdaderamente, la pasión es la escuela de la vida, porque la pasión es esa expresión de lo que supone hacer que los demás sean más importantes que tú. La pasión es esa expresión que supone que amar tiene consecuencias, que dejarse amar por Dios supone perder el pie muchas veces, que dejarse amar por Dios supone no poner tú las condiciones, que eres el que te va llevando, y a veces las condiciones van a ser de dolor, ¿por qué? Y aquí llegamos a lo importante, amor y dolor son dos dimensiones de la misma realidad. Solo puede amar el que está dispuesto a sufrir, y solo puede dar valor el sufrimiento que es causado por el amor. Tanto amó Dios al mundo, decía Jesús a su amigo Nicodemo, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que el mundo se salve por medio de él. Y por eso Jesús experimenta en su corazón toda tragedia humana, toda angustia humana, incluso la de las que no son creyentes. Si en la cruz el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque incluso la angustia de los ateos, la angustia de los agnósticos, o la angustia de los creyentes, que no encuentran a Dios, pasó por su corazón. Él se hizo solidario de cada instante de dolor de cada ser humano. Y por eso hoy, en el domingo de Ramos, sí, la misa será más larga, a lo mejor nos cansaremos más, no importa. ¿Qué es estar de pie diez minutos, comparado con todo lo que Dios ha hecho por mí? Dios mío, tú me amas tanto y yo te amo tan poco, que por lo menos haz que se me estremezca el corazón, y que te agradezca todo lo que hiciste por mí.